Cuando era niño, la gente siempre me preguntaba, ¿qué eres? No sé la palabra para describir qué soy. Por años no sabía, pero sentía que estoy hecho para algo grande. Chicano es la palabra, pero no aprendí el sentido profundo hasta más tarde. Cuando mi padre tenía 18 años, el viajó desde Guanajuato, México. Dice que pago un cajote, 300 dólares, por el viaje y la vida nueva. El viajó al Oregon y encontré a mi madre en un jardín de manzana. Se enamoró muy rápido. Mi madre dice cuando se urinaron, ellos ambos tenían un marco de nacimiento similar, pero ya no. Dice estaba en forma de un lobo, pero no sé. Tuvieron tres niños. Mi hermano Javier, mi hermana mejor Jenny, y yo. Tres veces en su vida mi padre perdió la vida, pero cada vez él sobrevivió. Una vez después de ser golpeado por un autobús, otro después de tener un accidente de carro, y otro en un accidente de motocicleta. Mi alma ha viajado por un gran adiciente por mi padre. Para mí Chicano significa me portinesco a dos mundos. Tengo dos almas y dos corazones. Puedo ver las cosas de otra manera. Siempre lo he hecho. Ahí está otra parte de mi identidad. También soy artista. Escribir y acción, ellos son mi pasión. Un día me sueño es ser un actor de voz para animación. En estudios como Ghibli, y Pixar, y Laika, es mi sueño ideal. He dibujado por el tiempo que puedo recoger. Desde que mi hermano empezó. Esta mi segundo naturalista. ¡Suscríbete al canal! Vine es una aplicación de celular que usó como una sanidad creativa para la acción. Hace segundos por el video. A decidir qué hacer con él. Sobre todo, me gusta bailar en ellos. Bouncing, break your back, you bounce so hard, you break your back, girl. Now I'm going to beat them killer ants in your brain and just dance if you're trying to be that holy ghost man. I feel nice, like sugar and spa. Al final, yo siempre soy un estudiante, estudiar incluso después del colegio. Aprender de mí mismo, mi vida y qué quiero hacer. Siempre que tengo un parte de mi identidad, nadie puede quitarme esto de mí. Soy chicano. Está en mi sangre, mis huesos y mi nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!